Música Mi perdición, salvaje Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje Fue mi perdición, salvaje El mundo final de un emulsión marca la duda Fue una obsesión, quererte más tan asumas No vuelve a comprar de las tifas, mala memoria Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje Y el tiempo fue una ilusión Y el tiempo fue una ilusión La noche fue salvaje Fue mi perdición, salvaje Dame un olor para poder ver Dame un olor para poder verte Dame un olor para ser fin Dame un olor para quitarte Dame un olor para elegarte Dame un olor para certgar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video